El audio del lobo y profesor. Acaba de sacar su tesis doctoral, un texto fascinante y que conecta directamente con la filosofía y los contenidos de este canal. La tesis se ha llamado El licántropo arquetípico, una búsqueda antropológica del hombre lobo a través de la cultura occidental. La tesis es una pasada, esperamos que pueda publicarse en el ámbito divulgativo de aquí a poco. Y por supuesto, vamos a conversar con él sobre este licántropo arquetípico. Todo lo que conlleva, todo lo que le acompaña e incluso todo lo que puede enseñarnos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Aquí tienes tu tesis, Sergio. Muchas gracias. Encantado de tenerte de nuevo en el aullido del lobo. Estuve una primera vez hablando de brujería, de chamanismo, cuando publicó su libro El camino del aquelarre. Estuviste después hablando del camino del héroe a partir del trabajo de Joseph Campbell, del famoso mitólogo Joseph Campbell. Y vuelve ahora para hablarnos de su tesis doctoral sobre el hombre. Vamos a ver, tengo aquí algunas notas que he tomado conversando contigo antes de empezar a grabar. Y lo primero sería sentar las bases del marco teórico de esta cuestión de la licantropía. Bases teóricas que tienen como punto de partida la metamorfosis y el lobo como símbolo. Comentanos. La metamorfosis yo creo que es el origen anterior de todo esto. Si vamos a hablar de transformaciones en animal, si vamos a hablar de transformaciones concretamente en hombre-lobo, hay que referirnos primero a la metamorfosis. Y eso es algo que nos conecta con un mundo que es preindoeuropeo. Es el mundo de las cavernas. Es el mundo de los médicos brujos, de los chamanes que aparecen representados en las pinturas rupestres. De aquellas figuras humanoides, pero con cuerpos animales, con cabezas astadas. Todo ese mundo que, sin embargo, no se queda únicamente en esa prehistoria, sino que va interpenetrando toda nuestra realidad y que llega incluso hasta nuestros días. Es una realidad bastante viva. Un ejemplo de esta metamorfosis, por ejemplo, ya en el mundo germánico, lo podemos encontrar en los mitos de Odín. Los mitos de Odín dicen, las propias edas, Odín cambiaba de forma. Entonces se quedaba su cuerpo como dormido o muerto y era pájaro o animal, pezo o serpiente. Y en un momento viajaba a países lejanos para sus asuntos o los de los otros hombres. Y a veces levantaba hombres muertos de la tierra y dominaba a los arcados. Por eso era el señor de los espectros o el señor de los arcados. Esta figura tan evocadora que nos describe a Odín como casi como un chamán, como un brujo del mundo nórdico, ya nos está antecediendo algo. Y es la facultad que van a tener algunas personas, unas pocas personas iniciadas, porque hay que dejar claro que esta licantropía es iniciática, de poder tanto absorber para sí mismas las cualidades del lobo, como de externalizarlas bajo la apariencia de este animal. Sí, pero por no adelantarnos, lo que nos estás diciendo es que este texto vinculado a la cultura del hada del hierro, del mundo escandinavo, del mundo vikingo, hunde sus raíces en una cosa más antigua, del paleolítico europeo, de la época de los cazadores-recolectores, que es donde está el chamanismo y la idea de la metamorfosis, en los hombres ciervo de las pinturas rupestres, o en ese hombre león tallado en colmillo de mamut, el hombre león de Ulm, que es un guerrero convertido en león. Es decir, es un largo recorrido desde la prehistoria hasta casi día de hoy, de la idea de la metamorfosis, en animal, para adquirir facultades de ese animal, o para viajar a través de los animales, como has señalado que hace hoy. Exactamente. Bien, este sería el primer paso conceptual, la metamorfosis. Lo que se le añade a la metamorfosis es la figura del lobo, porque no puede haber licantropía si no hay figura del lobo. Y el lobo es un animal que a los seres humanos nos ha acompañado prácticamente desde el comienzo de los tiempos. No solo porque es una figura simbólica, que representa un montón de elementos que nosotros asociamos como positivos, como puede ser la valentía, como puede ser el coraje, la astucia, sino también porque es un elemento totémico. Es un elemento que representa al clan. Es un elemento mágico. Plinio, en su historia natural, ya nos describe cómo el lobo y todos sus componentes se utilizan en diferentes conjuros, para diferentes elementos de magia práctica. Y desde Plinio hasta la Iberia de las cuevas santuario de aquellas iniciaciones con pieles de lobo, pues hay una vinculación. Esa vinculación que une el mundo clásico greco-romano, el mundo ibérico, que también va a unir el mundo germánico, el mundo celta, el mundo cristiano también, hasta llegar a nuestros días, va a ser una suerte de hilo invisible que va a conectar toda la historia de la licantropía y que precisamente es lo que dota de sentido a esta tradición. El simbolismo del lobo. Es decir, el primer momento conceptual es la metamorfosis, que ya encontramos en la prehistoria y que nos has leído un texto posterior de la edad del hierro, de la cultura vikinga. Y luego, esa metamorfosis vinculada al simbolismo del lobo, en su luz y en su sombra. El lobo como valor, coraje y demás, pero también como bestia feroz y terrible. Ese lobo que puede ser como el de Caperucita Roja, que es un lobo feroz, o puede ser como el de los cuentos folclóricos rusos, que es el lobo que ayuda al héroe. Bien. Bien. Entonces, este sería el primer momento conceptual. Metamorfosis y simbolismo del lobo. Ese es el punto de partida de la licantropía en tu tesis doctorada. Exactamente. A partir de aquí, tú haces un planteamiento interesante, y es que, observando el desarrollo histórico de Europa y de los mitos sobre la licantropía, conforme se desarrolla la civilización, por ejemplo, el mundo greco-latino, se civiliza, se desarrolla, se convierte en el imperio romano, las referencias a la licantropía empiezan a tener una carga negativa. Es algo salvaje y peligroso. Eso es. Mientras que en el mundo bárbaro, celtas, germanos, íberos, el licántropo es prestigio. Es el gran guerrero, el señor de las fuerzas oscuras, que ha hecho del lobo del mundo su propio animal, su propio aliado. Exactamente. Estas dos vertientes que tiene el lobo, como algo positivo y algo negativo, es la figura demoníaca infernal, pero también es la figura heroica, van a ir basculando hacia el lado oscuro en la medida en la que se vaya urbanizando una sociedad. De tal modo que, a más urbana en la sociedad, más civilizada, por decirlo de algún modo, más desprecio y temor siente por la figura del lobo y, por supuesto, del licántropo. Y cuanto más, digamos, rural o barbárica, en un sentido positivo, no lo vamos a usar como despectivo, sea una sociedad, más respeto, más admiración va a tener por esta figura alguna. Pero siempre sin olvidar que el lobo sigue siendo una bestia, sigue siendo un monstruo, sigue siendo algo que tienes que derrotar. No es únicamente un tótem positivo. Claro, esto nos lleva al siguiente punto, donde tú estás diciendo, la civilización grecolatina, o conforme se civiliza y se urbaniza la vida, es reticente del licántropo y del lobo, el mundo bárbaro, sin embargo, sí queda vinculado a la licantropía como cosa positiva, pero lo que nunca se olvida es que el lobo es una fiera, es una prueba para el guerrero. Exactamente. El lobo va a tener siempre elementos vinculados con la guerra, vinculados con la muerte y vinculados con la iniciación. Y estos tres aspectos van a estar siempre interconectados. Es así como lo podemos apreciar en las enormes variedades culturales que podemos encontrar en el mundo ibérico. En las esculturas ibéricas, el héroe lleva en el pecho la cabeza del lobo, porque él mismo, entiendo, ha superado la prueba iniciática de transformación interior, por la cual esa bestia feroz ha sido derrotada y ahora la ha incorporado a su persona. Efectivamente, incluso en las propias iniciaciones de las cuevas santuario ibéricas encontramos la figura del lobo como tanto como bestia derrotar, como iniciador, porque el propio sacerdote iniciador se atavía con la piel del lobo. Esto nos acerca a la famosa pátera del perotito, el vaso ritual que tenemos en el Museo Arqueológico, del cual hemos hablado muchas veces, donde parece que se está planteando ese ritual, ¿no? Exactamente. Es una pieza vinculada a los íberos, a los oretanos, y está hablando del lobo como maestro de iniciación para adquirir ese furor o ese poder. Efectivamente, esta patria del perotito lo que nos conecta con ese mundo iniciático. La persona que va a ser iniciada, que siempre es un elemento elitista, no es cualquiera en la sociedad, está reservada a unos pocos iniciados. Son para los seguidores de Odín, para los seguidores de la Deidad Suprema, que es la patrona de ser... El gran dios brujo de la guerra. Exactamente. Porque los héroes no cualquiera puede ser un héroe, en el mundo clásico y en el mundo antiguo. Pues esta patria del perotito lo que nos está haciendo es conectando con ese mundo heroico de las iniciaciones, de tener el cuenco ritual del cual tú bebes y te transformas, adquieres los poderes de la bestia. Y una vez que ya has adquirido los poderes de la bestia, son tuyos. Ya los puedes emplear cuando sea necesario, que generalmente es en contextos de guerra, de lucha. Hay que señalar, para quien no lo sepa, que en la pátera del perotito, que es un vaso ritual, bebes y en el centro del vaso aparece la cabeza del lobo, que parece que está devorando una cabeza humana, pero en realidad esa cabeza humana lo que está agarrando es la cabeza y se la está encapuchando. Exactamente. Y además resulta muy evocador porque en la medida en la que tú vas bebiendo, se va apareciendo esa figura, va apareciendo ese rostro. De fondo del vaso. Que te mira de fondo del vaso, exactamente. Entonces aquí como puntos de partida, metamorfosis y simbolismo del lobo. La metamorfosis como algo muy ancestral y muy antiguo, que se prolonga a lo largo de los siglos, y ahora veremos, básicamente se pierde esa idea de metamorfosis ya en el cristianismo o después del cristianismo, en el ciclo entre cristiano y ya moderno. Metamorfosis, simbolismo del lobo, positivo y negativo, bárbaros y romanos, civilización y barbarie, y el lobo como proceso iniciático. La licantropía como fruto de una iniciación, es decir, de un proceso de victoria interior, vamos a decir. Exactamente. Eso sería la... Los pilares fundamentales de la licantropía desde un punto de vista conceptual. Exactamente. Vale, ahora, dicho esto, tú en la tesis haces un repaso casi de todo el proceso histórico de la licantropía. Y podríamos dividirlo en el ciclo pagano, en el ciclo cristiano y en el ciclo moderno. Efectivamente. Y en el ciclo pagano me dices, la licantropía en Grecia, en Roma, en los celtas, en los germanos. Así es. Y además encontrando paralelismos en todas estas civilizaciones. Por ejemplo, una cultura urbana, civilizada, como es la antigua Grecia, aún presentaba mitos como el de Licaón, el rey mítico del monte Eliseo, al que Zeus castigó convirtiendo el lobo, supuestamente, por comer carne humana. Este mito que Platón referencia y que incluso los griegos tenían en mente como un simbolismo de algo remoto, antiguo, barbárico, que ya no tenía nada que ver con su cultura civilizada y urbana, sin embargo, tiene una parte de realidad. Porque sabemos que la arqueología ha demostrado que en ese monte Eliseo se llevaban a cabo rituales. Y esos rituales eran de iniciación. Y esos rituales implicaban beber de un gran caldero, como cuentan los mitos que bebían los iniciados del Zeus de los Lobos, que rendían culto a esta deidad y que formaban parte de la corte del rey Licaón. Pero es que podemos ir mucho más allá. Porque encontramos historias de personajes, de atletas que participaron en las olimpiadas del mundo antiguo, que a su vez también estaban vinculados a esas iniciaciones del monte Eliseo, que también estaban vinculados a esos sacrificios. Es posible, seguramente, que el canibalismo tal cual lo describe la tradición de Platón, pues no sea nada más que una referencia metafórica. Platón utiliza este simbolismo del canibalismo para hablar del mal gobernante, del gobernante tiránico. Lo que no se puede negar es que allí se llevan a cabo rituales sin iniciación, rituales que implicaban... En el monte del monte Eliseo, vinculado al tema de Licaón, ¿me has dicho? ¿Es así? Al tema de Licaón, que además era un monte muy evocador, porque en la mente griega no solo era el monte de Licaón, sino también era un monte asociado a los centauros, asociados a... Al Arcario. Al Arcario, efectivamente. Aquí te comento, me ha señalado también que en el mundo griego Apolo, señor de la luz y de la forma, el gran dios hiperbóreo de más allá del norte, es un señor de lobos e incluso un dios lobo también. Exactamente. Apolo es generalmente tenido como un dios de poetas, un dios de filósofos, un dios iluminador. Pero no hay que olvidar que Apolo tiene una parte oscura. Apolo tiene un rostro oscuro que se vincula al norte, que se vincula a Hiperbórea. Los propios mitos mencionan cómo en determinados momentos del año Apolo vuelve a su hogar natal, que no es Grecia, sino que es el lejano norte. Y allí en el lejano norte nos cuentan las historias, en sus estancias en las tierras hiperbóreas, Febo, que es Apolo, que no es otra cosa que la personificación del sol tenía que encontrar necesariamente las dos familias de animales que el norte le consagraba, los cisnes y los lobos. Por eso los griegos, que conocían esa consagración al propio tiempo que el mito solar de Febo, asociaban muy a menudo, hasta el punto de identificar al uno con el otro, al dios de la luz con el lobo. Y en los santuarios de Apolo añadían que su madre, y esto es lo más interesante para mí, mientras estaba embarazada de él, se le había aparecido un lobo, y que por aquel contacto había pasado a él la esencia vital del lobo. O sea, Apolo tiene la esencia vital del lobo en sí. Y de ahí venía el sobrenombre de Lucogenes, nacido del lobo. O sea, Apolo no solo es el dios de los poetas, el dios de la filosofía, el dios de la iluminación, el dios del sol, sino que además es el que tiene la esencia del lobo. Apolo es el nacido del lobo. No puedo evitar pensar aquí en Odín, que es señor de la sabiduría, de la magia, de la poesía, y es señor de los guerreros lobo, de los Berserk, que en la batalla final del Ragnarok se enfrentarán a las fuerzas del mal, al lobo Fenric. Se suele decir lobos para matar al lobo. Sí. Lobos Berserk de Odín para matar al gran lobo Fenric. Fíjate que en Apolo estamos encontrando una idea análoga, señor de la luz, de la poesía, de la sabiduría, del esclarecimiento, y al mismo tiempo, hijo de un lobo, ¿verdad? La mujer recibe la esencia del lobo que pasa a Apolo. Me da la impresión, es una especulación que hago yo ahora mismo, de que en el mundo griego el ámbito de desarrollo, de civilización y de urbanismo les distancia de las raíces arcaicas de la edad del bronce y de la edad del hierro, de la licantropía, que tiene un mundo bárbaro, pero parecería que emergen como un eco de cuando los griegos también De alguna forma, exactamente, de alguna forma es como si hubiese un sustrato barbárico En la civilización griega Que ha sido intentado tapar con civilización y con urbanismo, pero que es inevitable, eso aflora, no puede ser contenido, es tan indómito, tan salvaje, tan propio Que llega al propio Apolo Exactamente, que llega al propio Apolo En el mundo celta también encuentras la idea de la litantropía y la idea del lobo, ¿verdad? Efectivamente, el mundo celta, además tú conoces muy bien este mundo por la tradición de la Hispania céltica, pero no solo en la Hispania céltica También en Irlanda vamos a encontrar manifestaciones de esta cofradía guerrera vinculada al lobo Los Faolat o los Faolat son los licántropos, los hombres irlandeses Y es muy curioso porque no son monstruos, sino que están vinculados a los guerreros Son hombres consagrados a una cofradía dirigidos por un líder Que además ese líder es el primero que fue iniciado en la licantropía Y es el que ha iniciado a los demás Y esa cofradía guerrera no tiene un lugar fijo, sino que va de aquí a allá Haciendo y deshaciendo como una manada Y una vez que han adquirido el poder de transformarse por vía del líder, que es al mismo tiempo el patrón Ya adquieren ese poder y lo tienen para siempre Y lo pueden emplear cuando sea necesario Pero eso sí, siempre contando con que ese poder implica una raíz oscura La sociedad no les va a aceptar nunca plenamente Siempre van a ser marginados Porque el guerrero lobo, el lobo, no hay que olvidar que siempre va a mantener ese aspecto oscuro Ese aspecto de bestia Vamos a ver después, la idea de que el licántropo es el guerrero oscuro No es el guerrero de la armadura dorada Sino que es el guerrero del cal y yuga Es el guerrero de la noche Y eso tiene sus implicaciones sociales, por supuesto, no se pueden negar Bueno, yo diría, si no vais a usar de confianza de los que no siguen Que en mi tesis doctoral, que se publicó en Almuzara, los celtas, héroes y magia Yo traté el tema de la licantropía en la España pre-romana En el ámbito celtibérico, ¿no? Con los capítulos de la magia guerrera y la figura del lobo Magia guerrera y licantropía Y sobre todo la idea de la figura del lobo vinculada a la Smanerdum A las cofradías guerreras, que después me parece que vamos a hablar también de ello En el mundo germánico, por supuesto, es donde mejor se documenta la idea del licántropo Y del furor del hombre lobo, ¿verdad? Efectivamente, quizás por la cultura pop, por todas las películas, las series que han abordado este tema Pero tenemos el berserker Tenemos el berserker El guerrero furibundo vikingo El guerrero furibundo, que aunque en la época en la que se escribe ya es una época de decadencia para ellos Ya no están tan socialmente aceptados Y en muchos casos se les considera casi una proto-maldición El berserker quiere ser un maldito Pero no hay que olvidar que en los propios mitos se habla de esta habilidad como un don que concede Odín Exacto, es el don de Odín Exactamente, y solo Odín lo concede, no lo concede ningún otro Igual que Odín concede el furor para los guerreros y concede la poesía a través del hidromiel También concede esta habilidad del berserker Y los propios mitos hablan de ella como la capacidad en la que tú no sientes el dolor En la que te vuelves inmune a las heridas Y en la que puedes entrar en un estado alterado de conciencia O de trance En el que, bueno Entras en batalla sin preocuparte de nada En frenesio homicida En frenesio homicida, efectivamente Que también es eso, es muy interesante porque luego se transformará Como veremos más adelante En la figura del asesino En el hombre lobo como monstruo En la interpretación ya un poco moderna que se hace de ese furor Bueno, yo el tema de la hueste de Odín Lo he trabajado en el otro libro En el del poder del mito, un pequeño capítulo Donde se llama que la hueste de Odín básicamente es la hueste de los guerreros lobo para el Ragnarok Bien, el mundo germánico, el mundo griego El mundo romano no lo hemos mencionado Pero también tiene referencias, verdad, me parece que es en Plinio En Plinio habla del lobo Pero incluso podemos hablar, por ejemplo, del satiricón Donde se menciona aquella historia que es casi gótica Aparece un rato de terror gótico en la que El legionario que es un hombre lobo Además atraviesa un cementerio O sea, es una temática bastante gótica Pero que ya aparece en la antigua Roma En Grecia, en Roma, en el mundo celta, en el mundo germánico Bien, lo que tú destilas de tu repaso del mundo antiguo Es dos ideas que conectan a su vez Con los conceptos teóricos básicos que hemos mencionado al principio Cuando hablas de el guerrero lobo como héroe Y hemos dicho, el lobo y el héroe están unidos en el rito de iniciación El guerrero lobo como héroe Pero también la idea del brujo, del chamán Eso es Del brujo que traslada su alma al lobo O hace del lobo un elemento de su propia alma Comenta Efectivamente Cuando uno lee las fuentes antiguas Lo que se encuentra es que hay una doble manifestación Igual que el lobo presenta una dualidad La licantropía también presenta una dualidad Por un lado encontramos ese guerrero lobo Que como bien has mencionado es el héroe Es el que derrota a la bestia para apoderarse de sus facultades Y se empodera a partir de este lobo Digamos que sería alguien que internaliza Las capacidades del lobo Pero por otro lado encontramos Aquel que hace Lo que el mito de Odín que he leído antes mencionaba El dejar el cuerpo como muerto Para viajar a otros lugares bajo forma de animal Es decir, que este no internaliza Sino que externaliza Las capacidades del lobo Y digamos que las proyecta Algo así como el vuelo chamánico Por eso está más vinculado Yo lo denomino el brujo lobo Porque está más vinculado A ese mundo de los chamanes A ese mundo de los trances A ese mundo de la brujería Como veremos más adelante Que al mundo de los héroes Incluso en las propias sagas nórdicas Hace una diferenciación Muchas veces te hablan del héroe lobo Como el berserker O el héroe lobo O sea, perdón, el héroe oso Que sería realmente el berserker Pero otras veces te hablan de individuos Que haciendo uso De una determinada magia concreta Una magia que muchas veces Se vincula a Odín Son capaces de alterar su propio alma El concepto nórdico del alma Y que son capaces de Proyectarla fuera de sí mismos Con forma de oso o de lobo Ahí encontramos Proyectan su alma hacia afuera En forma de oso o de lobo Exactamente La bestia feroz, el berserk Efectivamente es el hombre oso El Ulf Hednar Si no me equivoco es el pronóstico Es el hombre lobo vikingo Es el hombre lobo vikingo exactamente Bien, este es el ciclo pagano En el cual se están manifestando Yo creo los más altos valores De la licantropía El camino iniciático La conquista interior El empoderamiento de la bestia Y las garras del mundo El mundo como fiera De la cual tú tienes que hacerte cargo El ritual mágico Tanto como brujo Como como guerrero Muy interesante En Grecia, en Roma En los celtas En los germanos Por supuesto en la España céltica En mi libro Con el tema de los celtíberos Y demás Pero luego llega el ciclo cristiano Y en el ciclo cristiano Se modifica El ciclo cristiano Lo que hace es Desarrollar El plantamiento grecolatino En el mundo grecolatino El lobo es algo negativo Y el licantro Pues una cosa bárbara Y de brujos En el mundo cristiano Esto se desarrolla Aún más El ciclo cristiano europeo Es el que crea En realidad La leyenda del hombre Efectivamente Efectivamente En muchos casos La llegada a la Edad Media No supone una ruptura Con el mundo antiguo Sino algo así Como un desplazamiento El eje cultural Se desplaza Hacia ese mundo De los celtas De los germanos De los eslavos Ese mundo rural Pero al mismo tiempo El barniz cristiano Que es una herencia grecorromana Pues intenta permear sobre ello La civilización clásica Entonces lo que nos encontramos Es una sociedad Que intenta Arrastrar esos elementos Grecorromanos Civilizados Pero en la que Como en Grecia Florecían con Apolo Van a florecer elementos Que son pervivencias claras Del mundo pagano Tú conoces ejemplos de esto Bastante evidentes Tenemos por ejemplo El poema Del conde Arnaldos Que habla de esos viajes Al otro mundo Pero con una perspectiva cristiana Tenemos el poema De Ferran González Cuando nos habla De esa persecución del jabalí Hacia la ermita en la cueva La aparición de los tres monjes Que eso es claramente Una historia que podemos Es un cuento celta Es un cuento celta Es una fábula celta El poema de Fernando González En ese fragmento Pues igual que estos elementos Los podemos encontrar Como pervivencias paganas En el mundo cristiano Del mismo modo Vamos a encontrar Pervivencias De la licantropía De ese hombre lobo En el mundo cristiano Pero este mundo cristiano Se centrará por completo En el mundo cristiano Ya no hay dualidad Al menos a nivel De paradigma dominante De tal modo Que la brujería Que también es una pervivencia De ese mundo antiguo Se va a asociar Con la licantropía Hasta un punto En el que prácticamente Todas las brujas Están asociadas Con licántropos Y viceversa Licántropos Están asociadas Con la brujería En muchos casos Son incluso Los propios licántropos Los que llevan A las brujas A la que la re O son las brujas Las que una vez terminado A la que la re Se transforman en lobos Para bajar a las aldeas Y provocar el caos Esa vinculación Va a ser total Es el mundo cristiano medieval El que realmente Demoniza al licántropo Demoniza al licántropo Que ya le habían anunciado En su demonización Las civilizaciones Griega y romana El urbanismo Y el desarrollo greco-latino Pero el mundo cristiano Es el que realmente Lo saca de la ecuación Exactamente Pero no hay que olvidar Que estas pervivencias Van a seguir activas Tenemos por ejemplo Casos como los Benandanti Cuéntalo, es muy interesante Los Benandanti Es uno de los grupos Más fascinantes Que podemos encontrar En la Edad Media ¿Por qué? Porque intentan combinar Es como una especie De síntesis Del antiguo paganismo Y del nuevo cristianismo Ellos claramente Tienen una herencia Que se podría remontar A ese chamanismo Precristiano Pero dicen servir A Dios Dicen servir A las fuerzas del bien Y utilizan Esos poderes chamánicos En forma de cofradía Mircea Eliade Por ejemplo Ven ellos Claramente una cofradía guerrera Para combatir En estados alterados De conciencia Esas figuras Esas figuras malignas ¿Por qué esto es interesante? Porque esta idea Del hombre lobo Como guerrero espiritual Va a seguir viva Muy por debajo Muy de forma clandestina Pero va a seguir viva Y vamos a encontrar Ejemplos interesantísimos Que precisamente Son los que nos permiten Conectar Esa antigüedad De los héroes Lobunos Con este momento Que es ya cristiano Y después Con lo que será El mito pop Del hombre lobo Demostrando que No ha habido ruptura Pero comenta un poco Esta gente que has mencionado ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Dónde se les documenta? Los Benandanti Se localizaban sobre todo En regiones del norte de Italia Fue un grupo que Es una especie de hermandad Exactamente De personas Que a través de un chamanismo De licantropía Pretenden ser Lobos contra los demonios Pretenden luchar Efectivamente Pretenden digamos Que hacer como una especie De brujería positiva Para enfrentarse A la brujería negativa Bueno Es que eso es la licantropía En el sentido Del guerrero oscuro De la edad del bronce De la edad del hierro De los guerreros de Odín Efectivamente Lobos para derrotar Al gran lobo Al lobo Fenrir Del Ragnarok Exactamente ¿Y eso sea el norte de Italia En qué momento? Del medievo Eso en torno A la plena Edad Media 12, 13 Siglo 12, 13 Exactamente Llegando al siglo XIV Y llega un momento En el que eso se acaba Evidentemente Es una cultura Que el cristianismo Dominante El catolicismo Termina de laminar No puede tolerar Pero también tienes Otro caso parecido Me parece que es un caso Del siglo XVII Que ya es más posterior Pero apunta a la misma dirección Del ordenandante Apunta a la misma dirección Y es que además Refuerza esta idea Del vínculo existente De este hilo Que no se ha llegado De cortar En la región de Livonia Que sería lo que Actualmente sería el Báltico En las zonas de Estonia De Etonia Que en aquel tiempo Formaba parte De la corona sueca Hubo un caso De un robo En una parroquia Entonces el tribunal Llamó como testigo A Thies Que era un anciano Era un anciano de la comunidad Un anciano de la aldea Un anciano de la aldea Esta historia me encanta Porque Él al parecer Había sido testigo Del robo Lo que el tribunal No sospechaba Es que cuando ese anciano Llegó al tribunal En lugar de testificar Sobre el robo Él de propia voluntad Como si La lengua le fuese sola Empezó a relatar A relatar Perdón Que él es un hombre lobo Y no solo Que es un hombre lobo Sino que él es un hombre lobo Al servicio de Dios Él dice que es un perro de Dios Y que como él Hay otros más Que forman una cofradía De guerreros lobos de Dios Y que en determinados momentos Del año A través de un lago Por ejemplo En el solsticio de invierno Son capaces De transformados en lobos Descender a las profundidades Del infierno Para combatir al demonio Y a sus esbirros demoníacos O sea Una cofradía de guerreros lobo Que a través de un lago Bajan al inframundo Para luchar contra las fuerzas del mal Efectivamente Bueno, a mí esto me recuerda Al cuerno de Galenus Que le tienes me parece En la mortada de la tesis ¿Verdad? Luego colgaré alguna imagen Al respecto Donde están los hombres lobo Luchando contra demonios Efectivamente Pero es un cuerno vikingo Es un cuerno Es anterior a la época vikinga Porque estamos hablando De entorno al siglo V De Dinamarca Sí, sí Antes del medievo Esclamado Claro, exactamente Y lo curioso de esto Es que las vinculaciones No solo terminan ahí Sino que Este cuerno Que además Sirve para beber Es un cuerno ritual No es un cuerno cualquiera Es como la pátria de Perotito Tiene un uso ritual Tiene representadas Estas figuras De guerreros lobo Luchando contra entidades Ya en el lejano norte En las crónicas Que se hacían Tardomedievales Renacentistas Se hablaba de que Determinados individuos Del norte De las zonas Sectentrionales Para transformarse En licántropos Bebían de una copa Concreta ¿Qué es lo curioso de esto? Que cuando a Tíes En el siglo XVII El tribunal le interroga Que cómo se convirtió Por primera vez En el hombre lobo Él dijo Que un hombre Pronunciando unas palabras Mágicas en una copa Se la dio a beber Y que desde entonces Él tiene la facultad De transformarse en hombre lobo Yo creo que esto Hay que subrayarlo En el siglo XVII Este anciano Supuesto hombre lobo De una cofradía Que lucha contra los demonios Se convierte en lobo Porque bebe de un cuenco Porque bebe de un cuenco Exactamente La partera del Perotito De los íberos oretanos De un pueblo ibérico De la zona de la Mancha Tiene el vaso Del ritual del hombre lobo El cuerno de Galenus De la época proto-vikinga En Escandinavia Es un cuerno Del que se bebe Con escenas de licantropía Con escenas de licantropía Con demonios Podemos ir mucho más allá Si recordamos el mito de Licaón Se decía que bebían De un caldero Para transformarse en hombre lobo Un caldero que estaba en la cueva Lo has señalado antes Efectivamente Bueno pues es interesante Porque se va prolongando La misma idea A lo largo de los siglos Apuntando en la misma dirección Lo que pasa es que ya En el siglo cristiano Todo esto está maldito Es decir Ya el hombre lobo Es una maldición Es una cosa monstruosa Es un ser demoníaco Y ya en la modernidad Con el caso que señalas tú De Manuel Roma Santa en España Ya es el crimen El hombre lobo como criminal Como psicópata Efectivamente Roma Santa ya es el caso paradigmático La bisagra entre dos paradigmas realmente Porque es el primero Que verdaderamente Ya no es juzgado como un brujo Ni como un licántropo Sino como un enfermo mental Que cree ser licántico Exactamente Como alguien que tiene problemas mentales Y que debido a esos problemas mentales Comete asesinatos Sería ya un caso clínico De licantropía clínica moderna Claro aquí es donde ya se ha cruzado La línea fíjate Del licántropo Como un ámbito ritual y simbólico De la edad del bronce La edad del hierro Al licántropo Como una supuesta maldición Ya en el mundo brecolatino A una maldición Vinculada al demonio Y la brujería En la edad media A finalmente Como una cosa clínica Que la modernidad Estudia desde fuera Bueno quizás biológico Psicológico Psiquiátrico Eso es Cada vez nos hemos ido Desvinculando más De su raíz originaria ¿Verdad? Y es entonces cuando señalas Que el hombre lobo Acaba colonizando La época actual En lo que a mí me gusta El hombre lobo pop Exactamente En el cine En las canciones En los grupos de rock En el black metal En Power Wolf El grupo de heavy metal Power Wolf Que son guerreros lobo cristianos ¿Verdad? Sí, de hecho Tienen mucha influencia Precisamente de ti Esta historia de Livonia Bueno pues cuéntanos un poco Sobre el hombre lobo pop Porque en España Lo del hombre lobo pop Hay que subrayarlo Aquí tenemos a Paul Nachi El hombre que más veces Ha hecho de hombre lobo En la historia del cine Yo soy muy fan de Paul Nachi Cuéntanos Todas estas historias Al final Confluyen con el folclore Y la literatura Entonces lo que van haciendo Es condensando Los paradigmas dominantes De tal forma que Ese hombre lobo monstruoso Se va convirtiendo Se va sentando Casi como algo Que Que existen En el mundo imaginal Ya no es ni siquiera imaginario Sino que algo que está Arraigado en la propia mentalidad Hasta el punto de que Si hoy en día Pensamos en un hombre lobo Lo primero que nos viene a la mente Es un monstruo No es un guerrero heroico Del mundo antiguo No es ti Es el perro de Dios Todo eso se va configurando En la literatura Se va configurando En el folclore Se va configurando En el cine Cuando se empieza a desarrollar el cine Loncha de Junior Exactamente Pero también Teniendo yo creo que Elementos destragables Antes de llegar al mito pop Que es por ejemplo Como una sociedad Tan urbana Tan industrializada Burguesa y incorsetada Incorsetada Como la victoriana Utiliza la figura del licántropo No como No únicamente como el monstruo Que viene desde fuera Desde más allá de los límites De la ciudad Del bosque oscuro Sino como la bestia Que aflora dentro Esa sombra Que es empoderante Aparece reflejada Curiosamente En los relatos De mujeres victorianas Que hablan de mujeres lobo Que se liberan Exactamente Que se liberan precisamente De esa De esa Estreche victoriana Victoriana burguesa A través de Una fe fatal Licantrópica Tenemos por ejemplo El caso de Hussmann A través de su piel blanca Piel blanca Es una licántropa Es una mujer Es una mujer Es una mujer lobo Pero no es el único caso No hay que ver Esto como una excepción Sino que toda la larga tradición También está Trufada De mujeres lobo De casos de mujeres lobo Que también son monstruos Que también Participan Al hablar de la brujería Exactamente Y hay un montón de relatos Y especialmente En la península ibérica De hecho Aún en determinados Pueblos de los montes de Toledo Sobre todo Cercanos al parque de cabañeros Se habla De mujeres lobo De historias de mujeres lobo Que circulan por los montes de Toledo Pero ¿A dónde nos conduce todo esto? Inevitablemente Al mito pop El cine Es ya a partir del siglo XX Exactamente A partir del siglo XX Yo diría una cosa Una nota Cuando has mencionado La cultura victoriana Y la mujer lobo La mujer liberada Del mundo victoriano Es que yo creo Únicamente Que no hay nada más contrario A la ética pequeño burguesa Que un buen licántropo Efectivamente Dicho esto En la cultura victoriana Ya está usando mitos ancestrales Para hacer literatura Drácula El hombre lobo Etcétera Bien Pero A partir del siglo XX La cosa cambia Y aparece el cine Lon Chani Jr Las canciones sobre hombres lobos En la cultura rockabilly Incluso En los años 50 En el heavy metal Por supuesto En el black metal Y es un tema que has tratado en profundidad Exactamente El cine Va a beber de todos esos mitos Empezando por Películas tan paradigmáticas Como The Wolfman De los años 40 Con esa imagen en blanco y negro Que es uno de los primeros De los primeros licántropos Pero se va a desarrollar Unas veces De forma Digamos Más cómica A veces rozando ya La parodia El teenage werewolf Por ejemplo Este el hombre lobo adolescente Peliculón teenage werewolf El hombre lobo en el high school Maravilloso Desarrollando muchas veces Un mito Rechazándolo después Volviendo de nuevo A recuperarlo Por ejemplo Los años 80 Los años 80 Es la gran época De la recuperación De los monstruos En el cine Entonces en los años 80 Se hizo una nueva versión Del teenage werewolf Con J. Fox Con Michael J. Fox Se llamaba el actor De Regreso al futuro No sé muy de cine Pero es verdad Creo recordar que sí Se hizo una siguiente versión Del teenage werewolf De los años 40 Incluso aparece Una trilogía No es trilogía Por el sentido De que continúen Una a la otra Sino porque Son como la trinidad De los años 80 De la licantropía Del cine Que son Wolfen Que es el Aullidos Y que es el Hombre lobo americano Sí Un hombre lobo americano Es Londres Exactamente Es el hombre americano Es Londres Que son Los tres peliculones De los años 80 Relacionados con la licantropía Y precisamente Por ejemplo Aullidos Ya trata Esa sombra Lobuna interna Eso que aflora Dentro de nosotros No lo trata Muy tangencialmente Pero sí que es verdad Que cuando van a la librería Buscando información Sobre el licantropo Aparece Transversalmente Este diámetro La película de Aullidos La verdad es que Ha envejecido un poco mal Ha envejecido mal Pero son películas Que hay que ver Si te interesa El hombre lobo Un hombre lobo americano En Londres Y Wolfen Wolfen serían Wolfen en la tercera De esas trilogías De los años 80 Relacionadas con la licantropía Y no incluirías aquí La magia De Paul Natchi Con la Por supuesto Por supuesto Por supuesto Es mi peli favorito Por supuesto La noche de Valpurgis Maravilla Peleando en la escena final El hombre lobo Contra la reina Los vampiros Dargula Que en un ritual demoníaco Quiere traer al anticristo Para reinar en el mundo Joder Y es que además Lo curioso de esas películas Es que dentro del fantaterror De Natchi Están representando Algo que ya hemos mencionado Que es la lucha Del hombre lobo Como antihéroe Contra figuras Verdaderamente malignas Contra el vampiro Contra la Yo pude hablar Con Paul Natchi Y él Esa idea la tenía Siempre muy presente En sus películas Y muchas tienen Como escena final El hombre lobo Contra la reina De los vampiros Que a su vez Es sicaria de Satán Entonces hay un momento Donde se le dice Al protagonista La maldición que tienes De ser un hombre lobo Puedes utilizarla Para hacer el bien Es lo único Que puede parar los pies A la reina De los vampiros A los discípulos De Satán Y esa idea Que trabaja con Natchi Yo creo que es la que está En el origen Del licántropo Como guerrero oscuro Efectivamente Y es que además Este conflicto Incluso podríamos verlo De esta forma Este conflicto Del vampiro Contra el licántropo Que ha sido representado Muchas veces en el cine No surge de la nada Esto no es una construcción moderna Sino que bebe Directa O indirectamente Consciente O inconscientemente De toda esta tradición Que enfrenta Al hombre lobo Contra esas fuerzas oscuras Esas fuerzas de ultratumba Yo diría que A pesar de las películas De los 80 Que has señalado Aullidos y demás Yo creo que La noche va al purfis De Paul Natchi Y también de Paul Natchi La bestia y la espada mágica Que empieza en Toledo Y acaba en Japón Luchando contra la bruja demoníaca Del hombre lobo Yo creo que son las que mejor Reflejan este concepto En todo caso Hasta aquí llega el hombre lobo Hasta el punto de que Ocio Osbur Tiene un disco Sobre el hombre lobo Barca de Moon Barca de Moon No tienes en la tesis Exactamente Aparece aquí Barca de Moon Que grande Es un disco De mis favoritos De Ocio Osbur Con Jack y Lee a la guitarra Encontramos también Un Werewolf Records Para hablar de Black Metal Es una compañía Centrada en Black Metal Que tiene el hombre lobo Como icono Y luego me parece Que también mencionas Aunque no tiene que ver Con el mito pop El hecho de los comandos Werewolf Y la idea del werewolf En el nazismo ¿Verdad? En el makis nazi Al fin de la segunda guerra mundial Efectivamente Eso es muy curioso Porque en 1910 Aparece una novela Influir mucho A la Alemania Tanto de la primera Como de la segunda guerra mundial Que es Der Werewolf Que es una novela De Herman Lons En la que Él cuenta Realmente no aparecen Hombres lobo En esa novela No es Digamos fantástica Sino que Habla de cómo En el contexto De la guerra De los 30 años Una serie de Individuos Se organizan Formando guerrillas Formando como una especie De comandos De resistencia Contra El fenómeno De ocupación De esa guerra Y entonces Hace un juego De palabras Entre Ver Defensa Y Wolf Como el lobo De defensa Esa idea Luego Inspirará Los últimos Estertores Del nacionalsocialismo La guerrilla nazi ¿No? Al final de la guerra mundial Los americanos Van a beber mucho De esa De esa imaginería Alemana De los comandos De los comandos Lobo De los comandos Lobo Para luego crear Luego Comics Música O incluso filosofías Para la vida moderna Como es La Operation Werewolf Ah claro La Operation Werewolf En Estados Unidos A día de hoy Que bebe mucho De ese espíritu De digamos que Supervivencia De guerrilla Lo que pasa es que ya no aplicada A un contexto de guerra Sino al mundo Desvinculada De la ideología Propiamente nacionalsocialista Yo diría que hay un grupo De música gótica Radio Werewolf Radio Werewolf Que se inspiraba también En estos Y que además El cantante del grupo Creo que fue el marido Fíjate De la hija De Antón Sanzor Labey El fundador De la iglesia satán Bueno Anécdotas a pan De alguna forma Todo está Demasiado lejos Bien El hombre lobo La licantropía El ciclo pagano El ciclo cristiano El ciclo moderno La licantropía clínica Con Manuel Blanco Roma Santa Y finalmente el ciclo poco Ese es el recorrido Que haces en tu tesis doctoral Pero vamos un paso más allá Porque tú lo que planteas Es que ya Desde la distancia Del siglo XXI Desde la distancia De este Kali Yuga Medianoche del mundo Por la que transitamos Hay enseñanzas Espirituales Que el licántropo Nos traslada Tú me has dicho Que el licántropo No es un mito Ni una fantasía Es una verdad Del alma humana Es una realidad viva Del ser humano Querer actualizarse Es tiempo de volver A la licantropía Efectivamente Cuando me lo estabas comentando En el libro que yo publiqué El poder del mito Que en la portada salía La pátera del perotito Yo tenía un capítulo Que se llamaba Convertirse en hombre lobo Y de otra manera Y hablando de ese Vaso ritual De otra manera Yo apuntaba En la dirección Que tú me has comentado Lo que pasa es que tú Lo tienes Muy muy claro Me encanta Y por favor Traslada a los seguidores Del huyo del lobo Cuáles son esas Enseñanzas espirituales Que has encontrado En la licantropía Para los tiempos actuales Lo primero Es ser conscientes Del momento En el que nos encontramos Ya no estamos En el ciclo pagano Ese ciclo murió Por tanto Sería una Estupidez Sería una pantomima Intentar vivir Como si viviésemos En el ciclo pagano Caeríamos en un neopaganismo Caeríamos en el fondo En un teatro Tampoco vivimos En el ciclo cristiano Por tanto Ver el hombre lobo Como un monstruo Tampoco tiene ningún sentido Sería caer también En un engaño Pero también Debemos superar El mitopop Porque el hombre lobo No puede caer Simplemente en una banalización Que se convierta En un producto de consumo Tiene que haber algo más Tiene que haber algo Que ese vínculo Que hemos ido señalando A lo largo de esta charla Siga vivo Tiene que haber algo Que lo mantenga vivo Para saber Que es ese algo Que lo mantiene vivo Y como podemos actualizarlo Hay que ser conscientes Del momento en que nos encontramos Vivimos en el Kali Yuga Vivimos en la edad del hierro Vivimos curiosamente En la edad de los lobos En esta edad El caballero de brillante armadura Ese héroe que a lo mejor En los mitos medievales del Grial Tenía mucho protagonismo Y era el referente Ya no sirve Está muerto Está muerto Porque el sol El sol dorado El sol brillante Se ha apagado Ese sol ya no nos va a alumbrar Entonces Si nosotros queremos Revivir lo que es el hombre lobo Debemos tomar conciencia Del momento en el que nos encontramos Y saber que estamos En la medianoche del mundo En el sol negro Exactamente El sol que nos tiene que alumbrar Es el sol negro Por tanto El héroe en el que tenemos que convertir Es un antihéroe No es un héroe Es un héroe del Kali Yuga Es un héroe del sendero De la mano izquierda Porque la mano derecha Está completamente desvirtuada Está completamente Forma parte De ese mundo Que está muerto Contra el que queremos Son tiempos del guerrero oscuro Son tiempos del guerrero De la vida de la mano izquierda Del sol negro Efectivamente Entonces A partir de eso Una vez tenido en cuenta Un momento La situación La situación Yo extraigo Cinco puntos clave Que considero Que son enseñanzas Que transmite el hombre lobo A través de la historia Y que podemos aplicar En nosotros En la actualidad Las he dividido en cinco puntos Que son Alma Espíritu Actitud Cofradía Y acción Voy a explicar El contenido De cada uno de estos Primero Alma El hombre lobo No nace Porque te venga la inspiración No es un fenómeno En el que Tú estás en tu vida ordinaria Y te llega No Es algo activo Es algo iniciático Es algo que tú tienes que hacer Por propia voluntad Y esa voluntad Implica derrotar a la bestia Tú tienes que activamente Derrotar a la bestia Derrotar a la bestia Es un proceso de Conquista de uno mismo Pero esa bestia No es el dragón Que tú simplemente derrotas Es el lobo Tú le derrotas Para apoderarte De su esencia Para apoderarte De su poder ¿En qué se traduce en esto? Esa bestia hoy en día Es el mundo Tú tienes que extraer Del mundo Aquello que pueda ser Ventajoso Aquellos elementos Que como El lobo de la antigüedad Representaba El valor El coraje El honor La sabiduría La astucia Tienes que absorberlos Para ti mismo Tienes que empoderarte A través de ellos Empoderarte de esa dimensión Oscura que tiene el mundo Y derrotar Y destruir Todo lo demás Destruir todos los aspectos Bestiales Que tienen que ser conquistados Y sobre los que tú Te tienes que sobreponer En ese sentido Este punto de alma Lo que nos indica Es que nosotros somos Digamos que Héroes O Intentos de héroes En la lucha Contra ese licántropo En la lucha Contra esa bestia Y que por tanto Tenemos que ser conscientes De la situación En la que nos encontramos De conquista de uno mismo Es como si El mundo Es garras y colmillos Es oscuridad Pero tú vas a hacer Te vas a apropiar De esas garras De esos colmillos De esa oscuridad Y los vas a hacer tuyos Efectivamente Tienes que empoderarte A través de ellos La propia oscuridad Que te amenaza Te deja amenazar Porque la haces tuya Y tú la llevas Efectivamente Y eso lo tienes que llevar En el alma Lo tienes que llevar Grabado a fuego El segundo de los puntos Espíritu Mantener un espíritu Que además yo creo Que es una seña De identidad De este medio Que es salvaje Y indómito ¿Qué significa Un espíritu salvaje Y indómito? El hombre lobo No es una criatura Que venga del mundo urbano No nace del mundo burgués No nace de la ciudad No nace del mundo civilizado Por tanto Sería una estupidez Sería algo ridículo Pretender sacarlo De ese mundo En ese mundo No lo vas a encontrar En el mundo social No lo vas a encontrar Tienes que irte Al mundo del bosque oscuro Tienes que sacarlo De la naturaleza En el conflicto Entre tu esencia interna natural Lo que tú eres Y el constructo social Que son tus circunstancias Tienes que predominar Siempre tu esencia Tienes que construir tu esencia Y además hacerlo De forma indómita Salvaje Sin dejar Que ese entorno social Que esa civilización Te cuarta No puedes quedar absorbido Por las rutinas Pequeño burguesas Y los paradigmas Puramente materialistas Y contingentes De nuestro tiempo Tienes que vivir De acuerdo al mundo Del espíritu Tienes que hacer Como ese Conan De Robert E. Howard Que además es un autor Que también Habla del hombre lobo En sus novelas Conan vive en el mundo Civilizado Pero no pertenece a él Exactamente Él desprecia El mundo civilizado Él viene a pisotear Los tronos enjollados No forma parte Conan desprecia El mundo civilizado Lleva con orgullo Su barbarie Y ha hecho De las oscuridades Garras y colmillos Del mundo Su propia arma Efectivamente Cómo se traduce Ese salvaje Ese barbarismo Eso indómito También Pues en rechazar El hedonismo materialista Que es lo que mueve El mundo actualmente Como motor de vida Rechazarlo de plano Decir Eso no es para mí Eso se puede quedar En el mundo burgués Eso se puede quedar En el mundo encorsetado De las normas sociales Y buscar un nuevo horizonte Tienes que encontrar Un horizonte nuevo Que no sea ese Y ese horizonte Inevitablemente Tiene que ser un horizonte De trascendencia Porque no hay nada Más revolucionario En un mundo Que niega lo metafísico Que niega la trascendencia Que niega que se puede ir más allá Que demostrar Que puedes ir más allá Frente al non plus ultra Tienes que poner en práctica Un plus ultra Total Plus ultra Y ahí es donde viene la actitud Y ahí es donde viene la actitud El hombre lobo Es un marginado Socialmente Igual que el berserker Era alguien Que tiene que estar al margen El hombre lobo Es diferente Muchas veces Va a recibir el desprecio Si tú intentas poner en práctica Esta enseñanza Del hombre lobo En tu vida actual También vas a ser despreciado Te van a despreciar O incomprendido Como mínimo O incomprendido ¿Qué tienes que hacer tú A raíz de esto? ¿Deprimirte? No No Hacer fortaleza de ello Asumirlo Y decir Sí, soy diferente Pero eso es bueno Porque yo no quiero ser parte De la sociedad burguesa Yo no quiero ser parte De esta civilización Que niega la trascendencia Que niega el espíritu Que niega la naturaleza interna Que niega mi esencia Y que no me deja realizar Lo que yo soy Hombre, esto me recuerda Va a parecer una broma Pero Se decía en los 80 Que los Smiths El cantante de los Smiths Morrissey Decían sus canciones Joder, soy diferente Entonces Estaba compungido Mientras que escuchaba Las canciones de heavy metal De Twisty Seed Y decía ¡Qué de puta madre! No soy como estos Es un poco así, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente Es un poco así Es comparar a Morrissey Con Dee Snider El cantante de los Smiths Y de hecho Es que cuando tú Pones en práctica esta actitud Te da risa al mundo Porque no puedes sino reírte Lo ves ridículo Lo ves Lo ves en perpéntico Claro Entonces Haciéndote fuerte Que me molan los Smiths ¿Vale? Es verdad De Dee Snider Y Twisty Sister Moran más Entonces Alma, espíritu, actitud Y luego cofradía Exactamente Igual que en solitario Tú buscas la RT En medio de las ruinas Buscas ser un aristócrata En medio de plebeyes La excelencia interior La excelencia interior Eso no se puede quedar Únicamente en lo individual Aunque el hombre lobo Sea un solitario También hemos mencionado Que el hombre lobo Se organiza en cofradías Hace manada Hace manada Si tú te quedas simplemente En el plano individual No vas a llegar a nada Es más Cuando tú mueras Eso que tú has construido Morirá contigo No vas a poder hacer legado A no ser que ese legado Se cimente en una comunidad Tienes que construir comunidad Tienes que buscar a tus iguales Aquellos que son como tú Y a través de ellos Construir y ampliar tu cosmovisión Porque a fin de cuentas Todo esto es una cosmovisión Es una forma de vivir Y de entender la realidad Es una cosmovisión de la tradición Efectivamente Es completamente antimoderna Es completamente antimoderna Esta idea de hacer manada De hacer manerbund De hacer cofradía Has mencionado La Operation Werewolf En Estados Unidos También en Estados Unidos Están los lobos de Binlan Que también funcionan Como una cofradía guerrera Y bueno Yo creo que hay Determinados movimientos De neopaganismo De neofolc En Europa Incluso en España Que apuntan un poco En esa dirección ¿O no? Hay muchos grupos Que intentan Digamos que Aplicar esto Pero que en la mayoría de casos Y muy a mi pesar Yo Exactamente Yo lo que Lo que me he dado cuenta Es que a principio Digamos que en el aspecto formal Son muy interesantes Pero cuando intentas Profundizar Ver que hay más allá Están muy desconectados De la tradición Normalmente falta doctrina Falta doctrina tradicional Falta tradición sapiencial En la mayor parte De estos grupos Acaban más en Yo creo Voy a decir así Derivas nichesianas Derivas nichesianas De Nietzsche casi Que en una conexión real En la tradición En su sentido eminente ¿Verdad? Evidentemente Sí Y luego Terminas con la idea de acción Alma, espíritu, actitud Cofradía Y acción El hombre lobo Es un personaje de acción Es una figura Viva Es una figura activa No es alguien pasivo Que espera que le lleguen las cosas Por tanto Estos elementos anteriores Alma, espíritu, actitud Cofradía No sirven de nada Si se quedan únicamente En el plano teórico Porque esto aquí mencionado Puede estar muy bonito Puede ser inspirador Pero si tú no lo llegas A poner en práctica No quedará nada más Que en el papel ¿Qué significa La vía de la acción? Poner esto en práctica ¿Cuándo? ¿Mañana? No Ya Es algo que tú tienes que poner en práctica Ahora mismo En tu vida Aplicártelo a tu vida Desde el mismo momento Desde el mismo momento En el que tú estás viendo este vídeo Y tú dices Me hace eco Me hace eco Quiero ser un licántropo Tienes que aplicarlo Porque si lo estás dejando para mañana No estás siendo un licántropo No estás siendo Conan No estás siendo un bárbaro Estás siendo un burgués encorsetado Maldita sea licántropía y revolución Efectivamente Alma Espíritu Actitud Cofradía Acción El héroe del Kali Yuga Es un héroe oscuro Es un héroe oscuro Es un héroe con pieles de lobo Que ha derrotado al lobo interior Para vestirse con esa piel Ha dejado de temer A las garras y colmillos del mundo Para él mismo lucir sus garras y colmillos Y entiendo que la verdad es que Bueno, yo es lo que he trabajado En la tesis doctoral Y en el libro El poder del mito También lo señalé Pero me parece magnífico El trabajo que has hecho De tesis doctoral Que yo creo que es el mayor compendio Que se haya redactado Y trabajado y estudiado nunca Sobre esta cuestión No ya en España No sé si a nivel internacional No sé si quieres cerrar Con alguna reflexión Alguna lectura de tu texto Alguna cuestión más Que puedas decirnos Yo quiero cerrar, sí Con una... Es, digamos, la conclusión Con la que yo termino la tesis Pero llevado un paso más allá Yo la tesis la culmino Haciendo notar al lector Que en base a todo lo que hemos visto Este hombre lobo Este licántropo No es algo muerto No es un mito No es simplemente un relato Que se cuente para asustar No es una película No es un grupo de música Es una realidad viva Es un hilo conductor Que conecta Desde aquel mundo Antiguo De las cofradías guerreras Hasta la época actual Y que A través de diferentes manifestaciones Pues ha ido cambiando el rostro Irónicamente Como una metamorfosis Pero manteniendo una misma esencia Que si tú rascabas la superficie Parecía Por tanto ¿Qué es lo que nos queda Después de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer Si queremos que esto No sea simplemente Un trabajo académico Que quede en nada? Actualizar la licantropía En nosotros mismos Actualizar la licantropía En nosotros mismos Fuerza y honor Fuerza y honor Fuerza y honor